Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Aguirre con un destino inesperado, Toluca está dispuesto a pagar por el mudo. El futuro de Eduardo, mudo, Aguirre sigue siendo una incógnita. A unas semanas de arrancar el clausura 2023 de la Liga MX, el delantero de Santos ha pedido más minutos dentro del terreno de juego, una situación que el estratega de los Guerreros, Eduardo Fentanes, no ha podido garantizar. Es por ello que la salida del atacante coahuilense es cada vez más factible. Incluso se habla de que ya hay un equipo que está dispuesto a pagar lo que piden en Torreón. De acuerdo con Modo Guerrero, el mudo, Aguirre es seguido de cerca por los Diablos Rojos del Toluca, quienes estarían dispuestos a invertir lo que pide Santos para seguir conformando el plantel. Por supuesto, esta situación ha sido avalada por Nacho Ambriz, quien sí está dispuesto a brindarle un rol importante dentro del equipo. Anteriormente se habló de que cuando surgió el interés de Chivas, en Santos pasaron al mudo, Aguirre en una cantidad cercana a los 5 millones de dólares. Por lo cual, el, rebaño, decidió echar atrás las negociaciones para poder hacerse de la carta del jugador que formó parte de la selección mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Otros jugadores que buscó Toluca en Torreón. La misma fuente ha señalado que otros de los jugadores que se encontraban en el radar de Toluca de cara al clausura 2023 de la Liga MX eran el zaguero ecuatoriano Félix Torres, así como Alan Cervantes. Sin embargo, desde la directiva lagunera fueron tajantes en que ambos jugadores solo saldrían si fuera a Europa. Por lo cual, es casi nula la posibilidad de que salgan a cualquier equipo dentro del fútbol mexicano. De esta manera, los próximos días serán cruciales para saber si la directiva de Santos está dispuesta a seguir soltando jugadores, y sobre todo en el mercado mexicano. Por otro lado, ni dinero ni lujos, el único motivo por el que Acevedo le daría el sí a la América. El portero mexicano Carlos Acevedo tiene claro que su futuro no sería la Liga MX, pero dadas las ofertas no rechazaría a la América, donde más allá de los lujos y el dinero que puede ganar, habría algo más que le impulsa al guardameta mexicano. Carlos Acevedo es un portero en crecimiento que ha llamado la atención de varios equipos incluyendo la América, quien no ve con malos ojos la posibilidad de que se convierta en el reemplazo de Guillermo Ochoa, tomando en cuenta que Paco Memo no ha renovado. En el pasado duelo entre América y Santos Laguna, Carlos Acevedo sintió la verdadera presión de la afición americanista en el estadio azteca, lo que más le sorprendió al portero mexicano que buscaría en el cuadro de Coapa una oportunidad para salir hacia Europa. ¿Carlos Acevedo quiere ir a la América? El guardameta Carlos Acevedo reconoció en entrevistas anteriores que si le agradaría jugar en un equipo como la América, pues la adrenalina y la responsabilidad serían mucho más grandes al estar en un equipo de jerarquía, además que le abre la puerta para el viejo continente. Para finalizar, delantero de Santos Laguna festeja el título de Argentina en el Mundial. La algarabía a lo largo del Mundial por el Campeonato de Argentina en Qatar 2022 llegó también a la comarca lagunera. El delantero de Santos Laguna, Javier Correa, originario del país sudamericano, festejó la victoria del albiceleste, el tercer mundial en su historia. En las redes sociales de Club Santos, se publicó un vídeo donde se muestra al atacante de los guerreros festejando con una bandera argentina a las afueras del territorio Santos modelo, mostrando su felicidad por el título. Argentina derrotó este domingo a Francia en un partido que llegó hasta la serie de penales y en el que Lionel Messi fue la figura de su selección.